Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Tú te irás tan lejos, tan lejos de mí Y bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Música Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Tú te irás tan lejos, tan lejos de mí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Música Música Bésame, bésame mucho Bésame como regresí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame que mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame lo